Hablemos Mandarín es un proyecto que fue presentado por el Ministerio de Educación Pública en alianza con la Embajada de China en Costa Rica. En su primera etapa alcanzará a 380 estudiantes de seis instituciones. El concurso Puente Chino Colegial que se realiza desde hace 10 años en el país, este año por primera vez contó con estudiantes de colegios públicos. A tan solo 15 meses de haberse iniciado el programa, ya son 255 los alumnos certificados internacionalmente en nivel 1 de mandarín. El programa Hablemos Mandarín inició como una aventura el año pasado, en 2016. 60 estudiantes se escogieron para formar parte de este proyecto. Para los estudiantes ha sido una ilusión, una motivación. Ya obtuvieron el primer certificado de mandarín. Ahora estamos en otro año donde otros estudiantes ingresan nuevos y hay otros que continúan. Este año harían la segunda certificación. Para el colegio ha sido una bendición. Ha sido un motivo de alegría, de entusiasmo, de soñar para ellos con una cultura, con un mundo que no conocían y que no tenía expectativas de soñar con esto. Y para nuestra comunidad de Pural ha sido una bendición. Este proyecto constituye un acompañamiento que genera un modelo innovador de gestión escolar para atender a más de 10.000 estudiantes en condiciones de riesgo. La red de colegios de alta oportunidad que beneficia al 100% de la población de los centros educativos seleccionados cuenta con un plan de desarrollo profesional para el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el aula, con conectividad efectiva y eficiente. También se impulsarán las actividades deportivas y artísticas, así como la capacitación del personal docente y administrativo para prevenir el bullying y el consumo de drogas. Llevo un año y medio en Costa Rica y ahora mismo trabajo en el CTP de Pural, Guadalupe. Y yo veo a los estudiantes con mucha esperanza porque el año pasado cuando empezamos Mantalín, los estudiantes para todo el colegio es un idioma demasiado nuevo, pero yo creo es el idioma, es uno de los idiomas más importantes del mundo y les pueden abrir puertas. Por ejemplo, cada año tenemos el concurso Puente Chino que ellos pueden participar. El punto chino colegial son para estudiantes del colegio. Entonces, este año hemos visto por primera vez en Costa Rica, los estudiantes de colegios públicos están participando. Yo también tengo dos estudiantes que han participado y entre 16 concursantes de colegios públicos y de colegios privados ganaron dos concursantes de colegios públicos. Eso quiere decir que los estudiantes de colegios públicos tienen la misma potencia y tienen los mismos talentos que los de colegios privados. Solo necesitamos dar más oportunidad a ellos y tener más confianza a ellos. Yo les veo como inteligentes, yo les veo que un día ellos pueden llegar a estudiar en China. Hablemos Mandarín beneficia a 360 jóvenes de total y se espera se ha extendido próximamente a los otros colegios de la red, así como a todo el país. Yo inicié hace un año y tres meses. El inicio fue bastante duro porque, bueno, como no sabíamos nada, era un poco difícil al principio, los fonemas y todas las cosas completamente diferentes. Pero ya después, cuando la profe fue incluyendo esos programas tan buenos que utiliza y todas las técnicas, logramos aprender muchísimo. En todo el poquito tiempo que llevamos, hemos aprendido demasiado. Vamos como por un tercer libro y ha sido muchísimo y súper bueno. El año pasado tuvimos una profesora, se llama Liana. Ella nos enseñó de unas formas muy creativas como recortar en papel, incluso hasta dibujar pandas, dibujar los caracteres con los pinceles. Y pues son unas formas muy llamativas porque así el estudiante se pone a pensar y dice, me gusta aprender de esta manera y podemos agarrar como más impulso para seguir estudiando de estas maneras que son muy, muy simples. El certamen se desarrolla en 60 países y pretende promover el idioma como un puente entre los países. En el concurso se desarrollan diferentes actividades, entre ellas una presentación personal y actividades artísticas, enmarcadas en temas que los estudiantes eligieron. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.